¿Qué es la historia de un partido? Lo hace porque ya tiene un acuerdo del otro lado. Como es en el ámbito de lo humano, no siempre tiene por qué ser así. Ahora, casi siempre cuando una figura se va de un partido y llega a otro, hay un acuerdo preestablecido. Hay casos en los cuales hay figuras importantes que renuncian porque en buen dominicano cogieron un pique. No siempre tiene que ser así. Yo diría que esa es la excepción que confirma la regla. Y hay un caso muy particular que al PRM le dolió. Hay una figura importante del PLD que le rechazó 22 millones al PRM. Le rechazó, te estoy diciendo. 22 melones. La fuente que hablé contigo, ¿te acuerdas? O sea, le rechazó 22 millones al PRM. ¿Qué alegó? Hay que ser agradecido. El PLD me hizo gente. No, no puede ser. Estoy diciendo. Es que la historia no tiene por qué ser la misma siempre. Son seres humanos. O sea, son seres humanos. Entonces, señores, díganme de este caso porque nosotros, dijimos, vienen más deserciones en el PLD. Yo no estoy diciendo que esto categóricamente va a sentenciar el fracaso de ese partido en las próximas elecciones. Pero, bueno, no es una buena noticia para Abel Martínez ni para Danilo Medina. Mario Herrera. Mira, ¿tú sabes lo que yo pienso? A propósito de la alianza, que ahora se está hablando de la alianza con el tema de las personas y figuras que han ido renunciando. Que es un tema no previsorio, sino que ya se estaba contando con eso dentro del partido. Recuerden ustedes que... O sea, ¿sabían que Edi Monta se iba del partido ya? Se estaba contando con que mucha gente se fuera, con muchos dirigentes se fueran. Porque recuerda que figuras como Edi Monta, por ejemplo, el diputado del PLD, que él se vaya, no quiere decir que se vaya la estructura del PLD con él. Porque él se montó en una estructura que existía, no fue una estructura que él construyó en San Cristóbal. Fíjate cómo ahora, en San Cristóbal, por ejemplo, el PLD tiene como candidato, varios candidatos a las alcaldías de los diferentes municipios, gente con perfil y gente posicionada, y tiene su propio candidato al PLD a senador. Pero es interesante eso que dice, por ejemplo, tú estás planteando que no es lo mismo cuando se va a una figura que hizo su estructura, a cuando se va a una figura que se montó en una estructura. Correctamente, es una estructura. El caso de Edi. Edi Monta trabajó y se montó dentro, un tipo joven, evidentemente, cuando entra el PLD ya hay una estructura armada. Inclusive la estructura en la que Edi trabajó muchos años, esa es la estructura de Edi, de Temo Monta en San Cristóbal. Él es familiar, ¿verdad? ¿De Temo Monta? No, no. Tiene el apellido, pero no es... ¿Cómo? Nada que ver, nada que ver. ¿No es sobrino de Temo? No es pariente, nada, no. Entonces, él se montó en esa estructura de Temo, trabajó con Temo, evidentemente, pero fíjense que inclusive el hermano de Temo, que se veía del PLD y fue... José Monta. ...alcalde, eso no hizo que, por ejemplo, el PLD no pudiera fragar a la victoria en Moemos San Cristóbal. Aunque él se fuera, el PLD ganó la senoduría en ese momento, con Tommy Galán. Te digo esto porque una cosa es que un candidato, por ejemplo, ¿cuál es el valor que tiene Edi, Alice? Importantísimo. Un joven inteligentísimo, con un perfil interesante, es diputado actual, es una matrícula actual. Ahora, si él sacó, por ejemplo, 10.000 votos, eso no quiere decir que se fueron 10.000 gente con él de San Cristóbal. ¿Me entienden? Y hay que ver para dónde él va, no necesariamente para el gobierno, porque ustedes tienen que entender que todo el que se va del PLD no necesariamente se va para el PRM. Aquí se está hablando de que posiblemente, tanto él como Víctor Suárez, posiblemente pasen a justicia social, que aunque estén coyunturalmente en una alianza con el gobierno... ¿Qué te iba a decir? Aunque estén coyunturalmente en una alianza con el gobierno... Todo tiene sentido ya. ¿Eh? Todo tiene sentido, porque si pasan a justicia social, y justicia social está apoyando a Luis Abinader... José Maracayos se está juntando mucho con Delio. ¿Con Delio por qué? No, no, porque... No, lo que pasa es que tú quieres pretender decir que alguien se mudó a Alaska y no vive en Estados Unidos. No, no, está juntando mucho con Delio. Eso es mi blog. Bien, 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 si lo que se está pensando es que estas personas, Edi Montaz y Víctor Suárez, pasen a justicia social, que es un partido que acaba de apoyar al presidente Luis Abinader en su reelección, y lo primero que hace Víctor Suárez y Edi Montaz es aprobarle unos préstamos al gobierno, cosas que meses atrás ellos acataban la línea de su partido, que era no aprobar préstamos del gobierno y salirse del hemicentro y no aportar al cuoron. Pero, escúchame, no meses atrás, porque lo que está haciendo la oposición con el tema de los préstamos no fue el de un principio de gobierno, sino eso ha pasado ahora, en la bancada ahora, con los últimos préstamos. O sea, que la desobediencia, en caso de, vendría en esto, porque no es una línea del PLD ni de la oposición no aprobarle ninguno de los préstamos al gobierno, eso no es verdad. Aunque el ADE, el ADE y el ADE no es un PERO. Y el ADE no es un PERO. Pero en las últimas discusiones de los préstamos, que se ha ido, la bancada entera del PLD se ha ido. Sí, pero... Y ahí estaba Edi, que se fue, y que es una línea desde que empezó el gobierno del PRM. No desde que empezó, ponlo desde ahora. Bueno, ahora, correcto, ya. Bien, pero entonces, estas personas, estos dos diputados, renuncian y lo primero que hacen es aprobar un préstamo. Entonces yo digo, ok, ellos entonces, estaban no aprobando los préstamos del gobierno por una convicción propia o porque sencillamente estaban obedeciendo la línea del Ejecutivo. Sabemos que es así, que estaban obedeciendo la línea del Ejecutivo, por eso. Y que ahora, entonces, cuando tú... ¿Qué ellos pueden contestar con este cambio de actitud? ¿Qué pueden contestar en su defensa? ¿Cambiar de opinión? Decir, no, cambiar de opinión, sí, estos préstamos sí son necesarios. Está fuerte. Está muy fuerte. Entonces, recuerden, señores, que aquí todo el mundo sabe que en el Congreso siempre se pasía el hombre del maletín. ¿Qué hora es el hombre del maletín? El hombre que anda con una funda de cuarto ofreciéndole dinero a los diputados y a los senadores para que aprueben, para que aprueben las leyes que interesan a un grupo. ¿No? ¿Tú dices que ya estás repotiendo ahora el hombre del maletín? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para José Maracayo? Evidentemente que sí. Y no, pero tú... Evidentemente que sí. Pero no te contradices porque tú me estás hablando ahora que lo estaban haciendo por un lineamiento político. Como estaban en la oposición, por ejemplo, y estaban en contra de los préstamos porque era del gobierno, ahora que pasaron al gobierno, están apoyando al gobierno y apoyan los préstamos. Claro, porque... Eso es una cosa. Y ahora que voten a favor de eso, ponen lo del maletín, es otra cosa. No, pero es que si estaban dentro de la estructura del PLD, porque son PLDistas, evidentemente tenían que rechazar la oferta del hombre del maletín. Estaban obligados a eso porque estaban... O sea, que todo lo que aprueba los préstamos es por dinero. No es todo, o sea, no es todo. Porque si yo... Yo te voy a decir algo. Según tu lógica, si yo fuera diputado y soy del partido de gobierno y tú eres contrario, y a ti te dan 20 millones y me dan cero, yo me voy del partido para que me den mi cuarto también. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Mario. Yo lo veo claro. Mario. No, eso no fue lo que pasó. Mira, estamos hablando... Mira, estamos hablando de... ¿O cuál es tu idea, Marca? ¿O cuál es tu idea? Pero estamos hablando, vamos, los diputados piensan... Quieren estar donde está el poder. Estamos hablando. Según tú, según tú. Bueno. Esos diputados saben que el PLD no tiene ningún chance. Y más con el asunto de la alianza, que no va... No, 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 no tiene ningún chance. Saben que el PLD no tiene ningún chance. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Bueno, estamos con el PLD, no estamos... Estamos rechazando la oferta del hombre del maletín, porque estamos dentro del PLD, que es la oposición, y el PLD baja la línea de que no podemos apoyar ninguna iniciativa de prestación del gobierno. Bueno, y ni siquiera tenemos chance de ganar las elecciones. Oye, yo me voy de aquí. Me voy de aquí. Y por lo menos, acepto mi oferta del hombre del maletín. Y para colmo, me voy a apoyar a justicia social, que también va a apoyar la reelección. Estamos jalados por los pelos, Marcaio. Así es la política dominicana, jalados por los pelos. Y así, jalando por los pelos, ¿qué se hace en millonarios? Es el partido duro 16 años en el poder. Y el PRM, que entró ahora, cuando estaba en la oposición, ¿por qué no se vendieron todo para el PLD? Si eso es lo único que prima. Si tú dices que lo que prima ahí es la venda y compra, ¿por qué el PLD no tenía el 80% de la matrícula legislativa? Porque el PLD no cogió en tres años los préstamos equivalentes a 20 años. Esa es la diferencia. El dinero que cogió prestado el PLD durante 20 años, lo cogió este en tres. Ahora mismo hay mucho más dinero que repartir que lo que hubo en la anterior. Déjame confirmar un dato. A propósito de lo que ustedes están diciendo, Maracayo y Mario Herrera, voy a confirmar un dato aquí. A ver. Tú dices que ahora con esa cantidad de dinero que hay para repartir, te lo voy a poner más simple. Dame un segundo. Te lo voy a poner más simple. Mira, siempre ha existido una diferencia entre transfuga y mercenario. Pero la línea está muy difuminada. A menos que tú puedas decirme, señalámela y mira, ahí está la línea. Estos son los transfugas. Estos son los mercenarios. Hasta entonces, esto parece que todo el mundo ha cogido cuantos. Bueno, pero miren. Antes, antes, la explicación de Víctor Suárez de irse del PLD, la sabemos todos, ¿verdad? ¿Cómo cuál es? Dímela tú. No, la que él anunció públicamente. Ah, ok. Ahora, la de Eddie Montaz. ¿Sabemos cuál? ¿Por qué se fue? Porque eso fue como sorprendente, ¿no? Eddie Montaz, que era tan allegado a Temo y todo eso. Un niño prácticamente mimado del PLD. ¿Cuáles fueron sus razones para irse? Si él ha dado públicamente. No se sabe. No, todavía. Él todavía no ha puesto posición oficial. Muy bien. Él fue muy escueto en su comunicado. Sí. Él no... Y yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero que sean escuetos y que digan que renuncio y ya a la perorata que escriben los otros. Que los principios y valores, mierda, esto, ta, 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 ta. Es mejor, es mejor que hablar mismo de disparate y decir cosas que no son y ser eufemista. El punto es que yo creo que lo de Víctor Suárez se veía venir. Recordemos que Víctor Suárez por allá por 2020... ¿Que iba a renunciar? Sí, por 2020 él se incomodó también y presentó sus renuncias, se incomodó con Danilo Medina. Temprano, ¿no? Digo, cuando ya recién derrotado el partido de la liberación dominicana. Y yo creo que eso era cuestión de tiempo. Y su incomodidad venía trabajando, César la venía cosechando. Creo que en ese entonces a él también lo hicieron, ¿verdad? Poco tiempo después lo hicieron miembro del comité político del PLD, ¿verdad? Lo hicieron, no, ganó. Está bien, se hizo. ¿Cómo tú quieres? Era también. Retrocedo, retrocedo, retrocedo. Se ganó un asiento en el comité político, ¿verdad? Sí. Pero después que echó para atrás. Cronológicamente fue después de eso, sí. Exactamente, pero no, lógicamente. El dato que voy a dar es que tenía... Pero no quiero decir, Víctor Suárez, Víctor Suárez creo que es un tipo que sí tiene estructura. Yo sí entiendo que es un líder en Santiago. Y yo sé que... Ha ganado la diputación como cuatro veces. Sí. Y yo sé que donde vaya Víctor Suárez va a sumar. Lee esa conversación, Mario Herrera. Voy a darle el dato. Lee esa conversación que te pasé ahí. Pero lo leo aquí. No, 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 léelo para ti, para ti, léelo. Y lee todo el chat. El dato que iba a dar. Yo decía que no siempre la historia se da igual. Casi siempre cuando usted se va de un partido, usted tiene ya un trato, un acuerdo armado en otro lado. Luis Pávolo es el alcalde de Villa Altagracia. A Luis Pávolo, el PRM le ofreció 22 millones de pesos. Y Luis Pávolo le dijo que no al PRM. ¿Qué fue lo que él le dijo al PRM? No, porque yo me hice gente en el PLD. Yo me hice gente en el PLD. Todas mis cosas están aquí. Yo no busco nada en el PRM. Entonces, bueno, es que son individuos. Y no todo el mundo... ¿Y por qué no han capitalizado eso? Él se ríe, él se ríe, él se ríe, Maracayo. Es que tú no tienes... Son individuos. Claro. O sea, y usted como individuo, usted va... Pero tú te ríes porque tú hubieses cogido, Maracayo. No, no. Estoy pensando en la contraoferta. Él no le cree. Es que él no cree que él dijo que no porque su postura era esa. O sea, sabemos que el dinero... O él no cree que si está gente decente. No, no, no. Le ofrecieron 22 millones, pero quizás... Pero es que 22 millones no le llegó al precio. Tú eres muy ligero en tu comentario. Muy ligero, sí. O una persona íntegra le ofrece un dinero, rechaza, y tú vienes aquí a especular, a decir que no, que fue que le ofrecieron más o la contraoferta. Ligeros son estos diputados. Él puede, él puede, él puede... Tú ves ese problema de ustedes, que ustedes son muy ligeros en eso. No, no, fue una pregunta. A él le ofreció un dinero. Lo que pasa es... Luis Pablo, alcalde de Villa Altagracia, el PRM le ofreció 22 millones y él dijo que no. Que eso no. Tú me entiendes. Entonces, el tipo le hacen una oferta, él la rechaza, y usted en vez de aplaudir eso en la política dominicana, por un político que ha demostrado tener integridad, usted es lo que le pone más en duda. O sea, mientras más íntegro para ustedes es lo más contrario, porque sí, ligeramente, en un micrófono. Entonces, él ha demostrado que tú eres un ligero, y tú eres otro ligero aquí, y él es íntegro. Que no vendemos muy alto que 22 millones ya. Tiene más integridad en un dedo que ustedes dos juntos. ¿Y por qué no denunció eso? En un dedo. Más integridad que con tu dedo juntos. ¿Por qué no denunció eso? Lo llevó a la justicia, a ese ofrecimiento ilegal. Y ligeros son estos funcionarios. Estos funcionarios son los ligeros que con el dinero del pueblo se van a buscar amantes a Miami allá, a gastarse, a darse una vida de lujo. Pero felicítalo. Eso es ligero. Pero felicítalo porque no recibe ese dinero. Eso es ligero. Di aquí, como tú pregonas todos los días, que estás buscando la integridad de la política dominicana, y tú atacas a eso. Oye, necesitamos un político así. Íntegro. Que no se vendan. Coño, que pongan por encima los ideales que tienen. Muy bien. Nosotros somos la quinta pata. Aplaudes. A casa llena hoy. Mario Herrera, Delio Medina. Falta Fernando. A Neudi Santos. Falta más gente aquí. El Charro Bachateo. Sí, el Charro. Dios mío. Edwin Cruz. Si andan 22 millones por ahí y no encuentran que hacer con ellos, mándenlo. José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Gracias.